Se que me has llamado a hacer luz en tinieblas A todos los presos dar libertad A romper las cadenas, a secar el llanto De aquellos que mueren en la oscuridad Quiero sanar el corazón de aquel que se encuentra herido Y proclamar liberación a quien se encuentre cautivo Quiero sanar el dolor del que está batido Y así llevar tu salvación a quien se encuentre perdido Quiero darle esperanza a quien se encuentre angustiado Sembrar la semilla de amor y de paz Pero no puedo solo con mis propias manos Por eso te pido, te ruego al cantar Empodérame y empodérame Mi corazón te anhela Espíritu Santo Ven y saciame de tu gran poder Y así llevar tu gloria a través de mi canto Empodérame y empodérame Mi corazón te anhela Espíritu Santo Ven y saciame de tu gran poder Y así llevar tu gloria a través de mi canto Música Quiero sanar el corazón de aquel que se encuentra herido Y proclamar liberación a quien se encuentre cautivo Quiero sanar el dolor del que está batido Y así llevar tu salvación a quien se encuentre perdido Quiero darle esperanza a quien se encuentre angustiado Sembrar la semilla de amor y de paz Pero no puedo solo con mis propias manos Por eso te pido, te ruego al cantar Empodérame y empodérame Mi corazón te anhela Espíritu Santo Ven y saciame de tu gran poder Y así llevar tu gloria a través de mi canto Empodérame y empodérame Mi corazón te anhela Espíritu Santo Ven y saciame de tu gran poder Y así llevar tu gloria a través de mi canto Empodérame y empodérame Mi corazón te anhela Espíritu Santo Ven y saciame de tu gran poder Y así llevar tu gloria a través de mi canto Empodérame y empodérame Mi corazón te anhela Espíritu Santo Ven y saciame de tu gran poder Y así llevar tu gloria a través de mi canto Y así llevar tu gloria a través de mi canto